Hola mis bellas, ¿cómo están? Estoy aquí llegando a la bodega de Bella al Natural. Llegué anoche desde Fresno, desde Los Ángeles a Fresno, porque tuvimos muchas, muchas órdenes. Me estaba diciendo mi papá anoche que estamos como tres días atrasados de órdenes. Y regularmente me gusta poder enviar las órdenes el mismo día que entran, sino el próximo día. So para mí tres días es mucho, así que vine para poder ayudarlos y para ver qué es lo que puedo hacer para poder mejorar el modo de que estamos enviando para que sea más rápido. Así que les quiero hacer como un mini vlog para que ustedes puedan ver más o menos todo lo que hacemos aquí en la bodega. Cómo trabajamos, los muchachos que están aquí para que también los puedan conocer un poco. Pero sí, so acompáñenme. Bienvenidos a mi bodega de Bella al Natural. Esta viene siendo nuestra bodega de aquí es donde enviamos todos los productos. De aquí es donde se salen todas las órdenes cuando ustedes ordenan en todas las partes de los Estados Unidos. O por Amazon o por las tiendas de aquí viene siendo donde tenemos todo el producto. O sea, les quiero dar un mini tour primeramente antes de empezar. La mayoría del producto que está todas atrás ya no cabemos aquí. Pero aquí tenemos como todo, por ejemplo, aquí dice la moringa, aquí tenemos todo el blog, todos los productos nuevos. Fíjense acá, todo este producto es producto que usamos todos los días. Y los muchachos hacen un muy buen trabajo en organizar toda esta bodega lo más que se pueda porque a veces sí está un poquito loca aquí adentro. Les quiero enseñar un poquito acá también. Miren, este es uno de los nuevos productos que vamos a estar lanzando. Miren, les quiero enseñar. Todavía no lo puedo sacar, pero este es uno de los nuevos productos que tenemos. También tenemos como los biotin conditioners. Este es un shampoo de huevo que voy a sacar para la próxima semana, creo. Y aquí están todos los productos que usamos para poder enviarles sus órdenes. Como por ejemplo, este viene siendo toda la estación de poder empacar las órdenes. Aquí es donde enviamos todas sus órdenes cuando lo ordenan en la página de BellaOnAir.com. Y aquí tenemos todo listo para ordenar, para llevar, que diga. Entonces, les quiero enseñar cómo los muchachos hacen las órdenes, cómo los empacan. Porque ellos son los que están aquí trabajando los cinco días a la semana. Y estas son las órdenes que estamos empacando. Entonces, aquí es como trabajamos aquí en la bodega. Saluden muchachos, estamos grabando para YouTube. Este es Rafa, Jesús, Charlie y mi papá. Entonces, aquí estamos todos trabajando. Y aquí están todas las cajas que estamos alistando para poder trabajar. Regularmente tenemos una persona aquí haciendo cajas todo el día. Porque son muchas las órdenes que salen. Pero hoy no vino. Así que Charlie está en las dos. Empacando y haciendo cajas. Ya se fueron los muchachos a agarrar pizza. Les agarré pizza el día de hoy porque they've been working so hard. Han estado trabajando tan duro. Están trabajando ahorita los cinco días a la semana. Y en muchas ocasiones llegan hasta los sábados. Esta es la van que usamos para poder enviar el producto. No enviarlo, pero poder llevarlo a las tiendas. Mi papá es regularmente el que nos hace los deliveries. Una o dos veces a la semana dependiendo cuánto ocupemos en las tiendas. Pero sí, esto es un poquito de lo que hacemos aquí en la bodega. Espero que me puedan seguir en este canal. Y para que les pueda seguir enseñando un poquito más de lo que pasa atrás. De cámaras, a donde está toda la acción. Todo lo que es la bodega. Es muy divertido para mí estar aquí en la bodega honestamente. Porque aquí es donde se mira todo. Aquí es donde se mira cómo empacamos el producto. Miramos que llegan todas las órdenes. Aquí es donde se hace básicamente todo. Así que espero que me sigan en este canal. Para que les pueda seguir enseñando un poquito más de lo que es Bella Natural. Aquí seguimos en la bodega. Ya tenemos muchas órdenes que se van a ir. Estas órdenes ya están listas. Y también tenemos todas estas acá. Y una caja creo que está afuera. Pero ha sido un día súper ocupado. Un poco largo. Porque hemos tenido mucho trabajo. Pero aquí están los muchachos que siguen trabajando y echándole ganas. Voy a estar aquí por un ratito más. Y voy a tratar de hacerles más vlogs de la bodega. Más seguido. Porque yo sé que muchos de ustedes que me siguen en el Instagram. Les gustan mucho estos videos de lo que hago aquí en la bodega. Entonces espero que también les guste en YouTube. Si les gustó déjenme un comentario. Déjenme saber qué más les gustaría ver para poder subirlo. Ya llegaron a recoger los paquetes de USPS. Esta es la troca que va a recogerlos. Y aquí ya están llenos para irse. Aquí tenemos dos cajas llenas. Y acá tenemos dos más. Ya llegó el USPS. Ya llegó el USPS. Aquí está todo listo para que se lo lleven. Y ya se van sus órdenes para las personas que ordenan de todos los Estados Unidos. Aquí es como hacemos las órdenes. Lo suben a esta troca. Y se la llevan hasta el USPS para enviárselas. Y eso es todo. ¡Suscríbete al canal!